Rusia aprobará el prototipo de la vacuna contra el COVID-19 en primates y hurones, anunciaron fuentes del Vector Institute de Novosibirsk, ciudad ubicada en el centro sur del país. Yelena Gabrylova, vicepresidenta del Instituto Ruso, explicó que actualmente tienen vacunas basadas en virus recombinantes conocidos y vacunas sintéticas desarrolladas en seis plataformas tecnológicas separadas, pero ya han comenzado los experimentos en pruebas con animales. Previamente, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló ante el Consejo de Seguridad Nacional sobre el desarrollo de la vacuna, informó el vocero gubernamental Dmitry Peskov. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, en reunión del presidium del Consejo Gubernamental, confirmó que se están probando seis variantes de vacunas para atender la pandemia en Moscú. De acuerdo con la agencia estatal TASS, seis de estos medicamentos se están probando actualmente en Rusia y los científicos los crearon en muy poco tiempo, dos meses utilizando los desarrollos existentes y las últimas innovaciones biotecnológicas.